Estamos en el descanso para cenar, a punto de reanudar el campeonato, ese tercer nivel. Pablo ya ha cogido energía, aunque dice que tiene sueño. Sí, hombre, eso le pasa. Trato de no cenar demasiado, porque siempre cenas demasiado y te amuermas un poco ahora, que quedan todavía dos niveles, o sea, casi cuatro horas. Pero bueno, ceno ligerito, un poco de pescado y voy a seguir ahí. Pescado con fósforo para el cerebro. Sí, además hoy no había desayunado bien, no me ha dado tiempo, me había tomado una manzana y un Gatorade, no me he dado tiempo a desayunar un poco más sólido y siempre trato de tomarme un plátano o algo para pensar bien, pero el pescado siempre viene bien. Bueno, fundamental. Ahora te vemos un poco más animado, te has llevado un bote de 600.000 más o menos, pero ha habido momentos que te hemos visto un poco preocupadillo. Hombre, preocupado no. He llegado a tener un stack que no me permitía hacer nada. Abrir de farol, si no salía bien, me destruía el stack y me dejaba con pocas opciones. Y bueno, he tenido una mano que he podido defender en ciega grande y con la imagen que tenía la he explotado, he hecho Cherries con tercera pareja y ha salido bien. Y después en este último bote que he cogido top pair y lo he slowplayado dos calles haciendo check push en cuarta para sacarle valor y ya me pone con un stack que son un millón setecientos sesenta, o sea casi cuarenta y cuatro ciegas para el nivel que entra ahora, que es uno de los niveles duros del día de hoy. Vamos, el nivel más duro. Yo creo que en este nivel van a quedar muchos jugadores. Pero vamos, que me da hasta jugabilidad. Te ves con fuerza. Sí, hombre, estoy mejor que al principio. Y eso siempre es bueno, ir subiendo poquito a poco. No voy a hacer muchas locuras, pero vamos, lo de siempre. Si veo algún spot bueno, pues a por él. Bueno, muy bien, pues te vamos a seguir, por supuesto. Muchas gracias. Lo vamos a ir viendo y nada, pues en el próximo break nos lo cuentas otra vez. Bueno, gracias a todos los que estáis en España. Yo también sigo a los jugadores españoles en Poker 10.